Quiero caminar tranquila, saber que estoy segura, doblando la esquina, que la culpa no es mía, ni de cómo voy vestida, terminar la indiferencia con la que el mundo nos mira, las cifras siguen aumentando, que no sabía, es hora de que pongas de parte para que te cambie un día. No más, no voy a callarse, como debo actuar, mi vida voy a salvar.